Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de Elseworld espero que les guste y pues vamos a continuar el nombre que lo dejamos que sería para hacer el cambio de clase y bueno pues el cambio de clase que voy a hacer es a la mala ocultista y pues bueno básicamente ya saben me gusta ese personaje así que lo voy a elegir por eso a ver, es esta no? si creo que me gusta no elegí esta porque ya la tengo y la primera pues casi la mayoría de todos lo tiene así que por eso voy a elegir porque no la tengo y aparte porque sería bueno probar y bueno lo... bueno ahora toca hacer las misiones respectivas espero que me... espero que pueda hacerlas todas de hecho tengo que hacerlas todas porque si no se haría muy... bueno vamos a empezar ya la... la misión a ver... a la... a la... ¿dónde esta? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? se cae un... ah aquí voy a hacerla en experto a ver si aparece más... más gente o... una peli señor bueno lo hacemos hasta que... acabe de cargar mientras... bueno por el momento como... No he hecho demasiado tampoco Tenía que, bueno después de este corte tengo que hacer el tema de De las misiones de campo Para poder hacer las misiones de Para poder hacer la misión de De escenario Pero no lo he hecho Como estoy grabando seguido pues no lo hice Que fue Solo vamos entre dos Ponemos dos y Dos y dos personajes que te doy el juego cuando Decides ir en grupo Nada todavía Me aburro, madre Bien ahora Bueno pues A ver como me va Que empiece la fiesta ¡Fuera! 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 A ver si avanzo a coger el cofre O ya no lo cogeren acá Mira ahora nunca puedo subir No hay No hay que darse conmigo Me gusta Sobre Soy malísimo para seguir jugando Tengo que dejarse en Me moro Porque no voy a mandarme más Conmigo De Si no quieres acabar lo más es posible Porque no es que sea solo una mision Son Son cuatro Y a veces son largas No lo haré, no lo haré Va con un last bestial Voy a decidir a la comunidad que no se imagina Creo que no lo hacemos si no es así En cuanto a caer esta misión Eh, tal vez decimos que me quita la A ver, no se va Me agarra la Tor Siempre que Dado me agarra la Tor No se ni por qué Es Dado Ya está Dado Tengo que admitir que lo has hecho bien. Muchas gracias. Bien, pues ahí vieron una de las cinemáticas. La verdad es que es muy monótono, uno se pasa en quejando y los mismos quejidos de cinemáticas. Pero bueno, tampoco hay que ser tan exigente. Están bien, la verdad. Ocho minutos y recién voy a la primera parte. Ojalá me dé tiempo de hacer todo hasta el cambio de clase. Aparte también tengo un problema que plantó, que estaba buscando. Y hasta la fecha, no sé si le cerra. A ver si... Yo creo que puedes comenzar a hacer la fecha. A ver... No sé si le cerra, no sé si le cerra, no sé si le cerra. No sé si le cerra. Gracias.